¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a Naughty Gamer 51. Bien, cargado de noticias y rumores. Bueno, como todos saben, lo que está sonando mucho es lo de Henry Cavill y su aparente entrada a Marvel Studios. Y cada vez son más fuertes los rumores ya comentada por gente ya muy conocida en este tema como My Titan Shugelo y también Daniel RPK, quienes aseguran que Henry Cavill estaría dentro del UCM. Algo muy deseado y querido por tantos fanáticos del UCM, pues estaría cumpliéndose una realidad. Aunque hasta el momento Marvel no se ha referido al respecto de manera oficial. Otro misterio es, ¿qué personaje de ser así interpretará en el UCM? Bueno, sin importar que sea, esperemos que lo confirmen de manera ya oficial. Bueno, otros rumores del Insider My Titan Shugelo avisan que la bruja escarlata, Wanda, podría regresar. Entre las películas Kang, la dinastía de Kang o Avengers 5 y Secret World. Claramente el personaje de Wanda no murió en el derrumbe, como se apreció en Doctor Strange Multiverso de la Locura. Y en ese momento cuando apareció como un flash rojo, pues eso estaría diciéndonos que Wanda sobreviviría. Y que los planes que le quedan a la bruja escarlata son muchísimos en el UCM a futuro. Tenemos que Nicolas Kane estaría en conversaciones para interpretar una serie de acción real del Spider-Man detectivesco. Sí, ese Spider-Man que es tipo detective que se encuentra en las películas animadas del mundo de Spider-Man. Y hablando precisamente del mundo de Spider-Man, más específicamente de la película Spider-Man 4. Porque según el Insider Daniel RPK, el guión todavía continúa escribiéndose. Marvel Sony estaría esperando estrenarla antes de la próxima película de Los Vengadores. Sería una película pre-Vengadores. Que sería la dinastía de Kang o la que se le está llamando ya Vengadores 5. Hasta no ver qué tipo de nombre le irán a poner. Dicen que la historia va a desembocar de una manera directa en los acontecimientos que se nos narrarán en esa película. Y también de la otra que es Vengadores Secret War. Y no se han dado todavía los detalles de la trama. Sin embargo, un rumor de Sony Pictures diría que estaría ansiosa por tratar de repetir parte de la taquilla que hizo Spider-Man No Way Home. Por eso se cree que se podría traer de vuelta de nuevo a Andrew Garfield y Tobey Maguire. Que obviamente tienen que traerlos de vuelta. Aunque ya se ha sabido anteriormente de que, por lo menos, Tobey Maguire podría estar en Vengadores Secret War. Y también Wilson Finks. El Kingpin aparecerá en Spider-Man 4. Sin embargo, se dice que todavía no han negociado todavía con él para trabajar en estas películas. Y bueno, como no puede ser de otra manera en estos tiempos, salta la polémica con X-Men 97. Y su personaje, Morpho, sería representado como una especie de visión más light, que no sería binario. Que tendría una interesante, digamos, relación de amistad con Warbring. Morpho no fue representado como visión no binaria en la serie de los 90, ni tampoco en los cómics. Y bueno, para algunos este cambio está haciendo que algunos se molesten. Y otras cuestiones que preocupan, como si Rowe ahora no tiene trasero y antes sí lo tenía. ¿Tú qué crees? ¿Debemos preocuparnos por eso? Y bueno, Thunderballs estaría adelantando su fecha de estreno. Si todo va bien, sería el 5 de mayo de 2025. Según dicen, no saldría nada de el General Ross en la película. Es el Hulk rojo. Precisamente esto, que estamos hablando de Hulk rojo, pues hablamos de Marrufalo, Hulk, que en una entrevista en Variety, pues diría algo que no podía decir. Otro spoiler. Pero según parece, Variety lo desmintió. Al parecer sería un malentendido, que no entendió muy bien Marrufalo la pregunta. Contestó con un sí, tal vez no pensando que si Hulk estaría en la película Capitán América. Eso es lo que quisieron decir en Variety, pero es que no se sabe, porque en el pasado ya Marrufalo metió las patas. ¿Quién recuerda el momento cuando Marrufalo se le salió sin querer el spoiler de Avengers Infinity War, su final? Pobre hombre. Bueno, veremos si con lo de Variety no es igual. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, ya para terminar, la última noticia que acaba de salir de X-Men 97. Porque acaban de confirmar que X-Men 97 no sería canon con los acontecimientos ocurridos actualmente en el UCM. Era una duda que quedaba en el aire que si lo que se iba a ver en esta serie tendría repercusión también en las películas del UCM. Bueno, pues al parecer no. Aunque hubiera sido interesante. No deja de ser interesante que hubiera pasado. ¿Ustedes qué creen? Bueno amigos, un saludo. Recuerda compartir el video y suscríbete.